Acabamos de estrenar los nuevos contratos de limpieza y tenemos por delante la primera prueba de fuego, la caída de la hoja. Sin embargo, el ayuntamiento no ha hecho los deberes, como hemos denunciado en muchas ocasiones, y por poner un ejemplo, no sancionará a las empresas adjudicatarias, salvo que el grosor de las hojas acumuladas en el suelo supere los 5 centímetros. Esto es una barbaridad y nos hace temer que la caída de la hoja va a suponer, desgraciadamente, la caída de muchos madrileños ante la ineficiencia de un ayuntamiento que no va a recoger la hoja como debería. Gracias.